¡Feliz Navidad! Los conocemos como Oyster Mushroom Allá en el camino encontramos un bonche de un buen tamaño, tenía como siete o ocho pero ahorita caminando aquí por los carrizos habría del río, del río ruso aquí en Alexander Valley y encontramos estos Este está cubierto y tiene semillas por todos lados Bueno y esto es aquí buscando hongos de gallina aquí en California, Alexander Valley vamos a continuar a ver si encontramos otro poquito nos está golpeando para que suelten las esporas para que siga abundando para el año que viene sigamos juntando en el mismo árbol este es el segundo año que venimos aquí y siempre que juntamos dejamos también semillas pequeñas como ya lo pequeño que no está como allá adentro o a los lados así se dejan pedazos para que siga abundando el año que viene bueno, vamos a cortarlos y vamos a seguir buscando otro poco bueno, apenas si se alcanza a mirar por allá a lo lejos estamos aquí en el río y ya nos entró la noche encontramos otro poquito más de hongos ya fue muy poco para una rama nomás que tenía unos ahí pegados y aquí ya los tenemos lavados y limpios y traemos el aceite, cebolla y aquí estamos preparándolo mira apenas lo pusimos aquí a ver a ver como sale ahorita ponemos un mira a ver como nos quedó seguimos en el campo aquí al parecer ya está listo el hongo mira ya lo sacamos se mira riquísimo algo bonito es el oyster mushroom los hongos de gallina como decíamos hace rato y aquí adentro tenemos una godorniz que compró aquel muchacho y la teníamos cocinando con cebolla y cosas para darle sabor pero mira algo riquísimo mira los aceites como le está saliendo una godorniz y hongo algo bonito y y y y